Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle no he vuelto, pero por ti me quito Me lo pides Déjate aquí Dímelo fe Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora estás te gusta aprender Tu bra, tu bra, tu ser, tu ser La verdadera bichota papi, ya tú sabes La verdadera bichota papi, ya tú sabes Vamos a matarnos Mira puñetas, no me quiten el perreo Ay, ay papi, ya tú sabes Ay, ay papi, ya tú sabes La música comienza a sonar Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo pago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Se quema de un bobo que te quiere tener Te hiciste mucho daño A mi corazón Me duele decirlo pensar Que llevo un inmenso dolor No más mentiras Ni hipocresía Y el miedo que te invadirá Llegará a un nivel cercano a la locura Bienvenidos a nuestro Halloween La música comienza a sonar Ya no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, soy que me derrito El mal de ajo que me mande me loquito No It's close to midnight Something evil's lurking in the dark Under the moonlight You see a sight that almost stops your heart You try to scream But Tara, take the sound before you make it No 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 Algo Fa, fa Roo Supe la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendías Vamos a mandarla hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Un bol Prime la boca y el alcohol La música empieza a sonar Y siempre contigo, la bella luz